Bien, Mayela Alonso confiesa a través de sus redes sociales, en forma de broma, que su pareja actual, Edgar, se moría de celos cuando la empresaria estaba siendo parte de la casa de los famosos, ya que la veía muy pegadita al instructor de zumba, Toni Costa. ¡No! Que retumben los tambores. Adelante con el video, por favor. Sí, Edgar estaba bien preocupado, él ya quería que yo me saliera, porque él dice, él dice, él, ¿le veo? Él dice que Toni andaba muy cerca de mí, y que yo me hice muy amiga de él, y que muy amiguita de él. Y cuando salí, él me dijo, me dijo, es que yo siento que a ti te gustaba Toni. No, es que, mamá, es que te miré en tus ojos, amore. Ay, Luis, sí, es que te miré y dije, oh, my God. ¿Cómo se quitaba y qué? Su camisa. Dice que cuando el Toni se quitaba su camisa, que yo volteaba y dije. Amor, amor. ¿Cómo le hacía yo? A ver, enséñanos la cara de Edgar, pues. A ver, Edgar, ¿cómo? Ay. Ay, Dios mío, qué escándalo. Ahorita sí, mucha broma, 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 pero la verdad se asoma, querido pueblo Quinto Conductor. Y obviamente vamos a abrir debate. Número uno, obviamente Mayeli Alonso entró con novio a la casa de los famosos. También Toni Costa entró con novia a la casa de los famosos. Y ustedes saben que Toni Costa tiene su novia Evelyn Beltrán, que se llama La Bichota, ¿no? Pero sabemos perfectamente bien, y yo siempre lo pensé, que el estilo de Toni era el estilo de Mayeli Alonso con Evelyn Beltrán, más o menos. No quiero decir que se parecen ni nada. Obviamente mi amiga es más fina, más glamurosa, más guapa que la bichota Evelyn Beltrán. Y obviamente, querido pueblo Quinto Conductor, no sé si tienen por ahí fotos de Toni. Obviamente, ver a Toni con ese cuerpazo, porque él es muy fitness, instructor de zumba, y a veces ellos se ponían en la piscina. Y la verdad, que era inevitable no ver esos cuerpos de esos hombres, ¿no? Sobre todo de Toni. Independientemente de todo lo que haya hecho Toni, lo que haya pasado Toni con Adamari López, no dejamos de calificar que es un hombre muy guapo, muy atractivo. No, aquí lo que sucedió en este reality show es de que Mayeli Alonso no tuvo la oportunidad de brillar, no tuvo la oportunidad de estar más tiempo. Yo considero que Mayeli nos hubiera dado mucho de qué hablar. Recuerden que también el que dijo que se la quería echar al caldo fue Salvador Cervoni. Y pues a Mayeli parece que no le hacía mucha risa Salvador Cervoni, pero la verdad, Edgar estaba al pendiente de todo lo que pasaba en la casa de los famosos, y con justa razón, o sea, Toni Costa es un hombre guapo, sexy, salía a dar esas clases, se miraba súper divino, y pues la verdad era inevitable que mi querida Mayeli no se diera ese taco, ese tremendo taco de ojo, ¿no? No tiene nada de malo que Mayeli se haya dado ese taquito de ojo, pues es un buen bizcochito Toni Costa, ¿por qué no? Pero obviamente pues ya Mayeli tiene su novio, ya está feliz con él, están triunfando en México. La verdad, Edgar ahorita viene con una línea de productos de unos dulces, Mayeli está grabando Rica Famosa Latina en México. Lo que sí le quiero decir a Mayeli, que tenga mucho cuidado con la Kim Flores, cuidado, porque ya vi que andas de muy amiguita de esa guanabí. Y cuidado mi querida Mayeli, porque esa quita maridos, esa es de chulifleita, cuidado, no le presentes mucho a Edgar, no dejes que conviva mucho con Edgar, porque ya ves lo que pasó con ella y Roberto Romano en la casa de los famosos, así que no confíes mucho en ella, mi querida Mayeli, porque te va a traicionar, ella es traidora, ella es mala persona, es mala gente, no confíes en ella. De hecho, tenemos una entrevista con Edwin Luna, mañana la estaremos pasando aquí en El Precio de la Fama, y habló con nosotros de toda la controversia que está pasando con su mujer. La verdad que he estado viendo unas imágenes que graba Kim Flores, y que la patrona, y que, ay, y que se cree, ay, por favor, ridícula, con un montón de seguridad atrás, y como que la quieren proyectar. Eres una gata, mi amor, eres una gatita, miau, 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 no hay necesidad que te proyecten tanto, sabemos que lo único que eres, eres el brazo izquierdo de Edwin Luna, Kim Flores, así que no la quieran vender como que si fuera, no sé, Carolina Herrera, por favor, cálmense. Pero bueno, ya parece que está todo olvidado, y ya Edgar lo toma con relajo, lo toma con broma, pero no sé, mi querido pueblo quinto conductor, ¿ustedes creen que, mi querido Tom Barrio, no sé qué dice la gente? ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que si Mayeli hubiera estado más tiempo, si se hubiera dado ahí sus repegones con Donny Costa? Yo conociendo a Mayeli no creo. Ilumíname, cuando Mayeli entró no estaba en pareja. Sí, sí, ya estaba en pareja. Ya estaba en pareja. Ya estaba con Edgar, claro. Y no, Mayeli la veo un poquito más recta en ese sentido. Sí. No creo que haya pensado en haber estado con alguno de los zánganos que estaba dentro de la casa de los famosos, yo creo que no. Pero de que sí lo vio al hombre, sí lo vio. A ver, ¿por qué le echan un primero? Porque no era de esas, porque no le servía para generar ese tipo de contenido. Entonces lo echaron porque la mina era recta. Es así. Más allá de que, bueno, la gente, mucha gente la critica y todo más. Yo la verdad que no la defiendo y la critico, pero hay un punto en eso. La echaron primero porque no era de esas que se bajaban el calzón por el primero que se sacaba la camiseta, creo yo. Pero bueno, muchos estarán pensando en eso. Pero, ¿qué opina el pueblo? ¿Ustedes creen? Y vamos a dejar aquí el video para que ustedes creen que si ella hubiera estado más tiempo, si hubiera habido ahí. Porque a Toni como que Mayeli se le hacía muy guapa. También Toni lo comentó en alguna de las conversaciones que, uff, Mayeli. Mayeli es guapa, Mayeli es muy linda y pues ya no se pudo dar mucho porque salió. Pero yo no creo, conociendo a Mayeli, ella es muy respetuosa, yo no creo, no sé, lo dudo. Porque ya estando ahí adentro, aislada del mundo. Pero estabas hablando de Toni Costa, si se lo hizo a Damari y luego se lo hace a cualquier. Exacto, exacto. Imagínate, imagínate, ahora va a ser otra enemiga que se va a echar Mayeli la bichota. Porque la bichota, a todas las mujeres que estaban cerca de Toni, las odia, las ridículas. Pero bueno, pueblo, ¡ay, Dios mío! Gucci, ¿quieres salir en la televisión? Gucci, ¿quieres salir en la televisión? Venga, Gucci, para que salga en la televisión. Ahí viene Gucci. Gucci va a salir en la televisión. Venga, por acá. Venga, por acá, Gucci, va a salir en la televisión para que salude al público hoy lunes. ¡Ay, Dios mío! Aquí está Gucci, miren, qué lindo perrito. Mira, papi, está saliendo en la televisión. Saluda al público, dile, ¡Hola! ¡Hola, público! Dile, ¡Hola, quinto conductor! Los quiero, dile. Los quiero, los veo mañana. Dile, gracias por apoyar a mi papi. Dile, gracias por apoyar a mi papi, porque mi papi me puede comprar croquetas con el apoyo que ustedes le dan. Pero bueno, mi querido Tom, despídase, por favor. ¡Qué programa, Dios mío! ¡Qué rápido se ve el tiempo! ¡Vamos! Ok, antes de despedirme les voy a recordar que estamos a 94.9 suscriptores de llegar a los 100.000, solamente nos faltan 5.000.1 personitas para que nos ayuden a alzar la placa. Otra cosa más jelly, si vas a comer con esta mina, por favor, si vas a dejar propina, no se la muestras. No se la muestras, solamente levantate la mesa y deja abajo un plato, que no la veas. Sí, que no la veas, que no la veas aquí en flores, porque se roban las propinas. Pero bueno, pueblo, nos vemos mañana. Mañana traemos mucho mitote, mucho escándalo, no se lo pueden perder. Mañana llega también el maestro Chuy. Sigan compartiendo, sigan comentando. Gracias, adiós. Y mañana viene Manu.